Antes de empezar el video, ¿te gustaría conseguir este sombrero de cuervo? Solamente se puede conseguir mediante un promo code que estaré regalando en este video. Si quieres participar, lo único que debes de hacer es suscribirte y activar la campanita, además de dejar un comentario relacionado con el video a tu usuario de Roblox. Y si este video llega a 100 likes, voy a estar eligiendo al ganador o ganadora. Si quieres tener la oportunidad de ganarte este sombrero, te recomiendo que compartas este video con tus amigos o amigas y el comentario que tenga más likes será el ganador. Ahora sí chicos, que comience el video. Hola, hola chichicas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Hoy estamos aquí en Libytopia y vamos a estar viendo esta nueva actualización que acaban de agregar. Y bueno chicos, como vieron en el título, vamos a estar viendo esta nueva casa que acaban de agregar en Libytopia. Y bueno tipo, si se dieron cuenta, los colores son bastante llamativos. Es un color moradito y un color menta como si fuera un helado y se ve bastante épica la casa. Así que chicos, vamos a estar explorando esta nueva casa, así que vamos a entrar. Y una vez que entramos, acá tenemos un mueble en la cual acá podemos poner nuestras colecciones. Y bueno, si se dieron cuenta, el mueble está colgado, bueno, en el techo. Pero aquí abajo no hay nada, tipo, es bastante raro este mueble, pero bueno. Acá tenemos un living en la cual acá tenemos luces así bastante lujosas, tipo, es unas luces bastante raras, pero se ven épicas. Y bueno, tenemos acá un televisor, tenemos acá la fogata, que es una fogata media rara, tipo, es como si fuera falsa, no lo sé. Pero bueno, acá tenemos para sentarnos y bueno, ver los videos del fer o lo que sea. Así que vamos a ver que por aquí, acá tenemos una habitación que se ve bastante bonita, tipo, con esta cama y así, este cuadro. Además, acá tenemos el mueble, que tipo, este mueble es bastante raro porque miren, tiene unas piedras aquí abajo. O no sé qué son realmente, pero es como que lo sostiene al mueble o algo así. Acá tenemos, bueno, un lugar para maquillarnos y todas esas cositas. Acá tenemos el horario del mundo, que son las 8 y 4 y ahí también sale las 8 y 4. Acá tenemos para relajarnos y bueno, mirar las vistas de Libetopia. Así que chicos, vamos a seguir explorando la casa. Acá tenemos, bueno, lo que vendría siendo una cocinita, que tenemos todo para hacer, bueno, para hacernos un café, para hacernos un licuado. Y bueno, acá tenemos la heladera. Acá tenemos una mesa de esta de las islas, tipo, es una mesa isla que acá te sentás y bueno, comes algo. Tenemos un cristal bastante grande en la cual podemos ver las vistas de Libetopia. Y bueno chicos, acá tenemos una puerta en la cual tenemos acá un baño, un pequeño baño. En la cual, tipo, el baño, si se dan cuenta, es de cuarzo. Es bastante lujoso este baño. Y acá tenemos un jacuzzi que, tipo, esto es nuevo, eh. Esto es nuevo, chicos, porque antes no existía este jacuzzi. Tipo, siempre existían los jacuzzi cuadrados, pero esta vez agregaron redondos, así que eso está pro. Y bueno, tipo, tenemos todo lo básico de la casa. Veamos lo básico del baño. Y bueno chicos, ahora sí, vamos a subir al primer piso. Y bueno chicos, acá tenemos una decoración bastante bonita, se ve. Que tenemos acá como si fuera un espejo. Y bueno chicos, vamos a ver qué hay por aquí. Acá tenemos una nueva habitación. En la cual, tipo, es una habitación azul. Eh, tenemos acá un televisor. Tenemos acá para sentarnos y leer un libro o lo que sea. Acá tenemos como un pequeño balcón, como si fuera una terraza. En la cual acá podemos tomar aire y esas cosas. Vamos a volver, no vamos a spoilearnos. Así que bueno, acá tenemos un libro caído. Vamos a ver qué hay por aquí alrededor. Acá tenemos como una pequeña cocinita. Como si fuera un lugar para poder, eh, bueno, tipo, querer buscar agua. Pues la buscas aquí. Te haces un cafecito o lo que sea. Y acá te sentas y bueno, te pones a editar un video. Te pones acá a hacer ejercicio. Te pones acá a tocar el piano. Eh, tiene bastantes cosas diferentes la casa. Tipo, no es como todas las casas de Libetopia que son todas iguales. Pero esta vez es diferente. Si se dan cuenta, acabo de ver algo que aquí es diferente. Miren, chicos, miren. Acaban de agregar un ordenador, digamos, una PC. Acá se puede ver el gabinete, se podría decir, la caja. En la cual acá nos sale la gráfica. Y bueno, nos sale todos los componentes que tiene la PC. Y bueno, eso es nuevo, tipo. Eso yo no lo vi antes, así que eso es nuevo. Tipo, es una habitación verde con... Tiene buenas combinaciones de colores. Eso está muy pro. Vamos a entrar aquí, chicos. Y acá tenemos un baño. Miren este baño. Es bastante elegante. Es bastante lujoso este baño, tipo. La textura esta de la pared se ve muy épica, realmente. Y tipo, esta bañera es azul con cositos de oro. Y acá tenemos el espejo. Y bueno, el baño. Y bueno, chicos. Ahora sí, vamos a subir al segundo piso. Y bueno, chicos. Una vez que subimos al segundo piso. Tipo, tenemos acá un lugar como una terracita que está vacía. Realmente no hay nada. Pero acá tenemos como una parrillita en la cual acá podemos hacer un asadito. Acá tenemos una mesita en la cual podemos sentarnos y tomar aire. Acá tenemos lo que vendría siendo como si fuera un lugar en la cual tenemos plantitas para poder regarlas y cuidarlas. Así que pueden ahí cuidar sus plantitas. Acá tienen como un silloncito en la cual se pueden sentar y tomar el sol. Está bastante bonita esta casa, realmente. Tiene bastantes cosas, realmente. Tipo, cosas únicas. Porque tipo, en las demás casas siempre son repetitivas las cosas. Pero esta casa me ha impresionado, realmente, chicos. Esta casa tiene cosas muy épicas. Y bueno, chicos. Ahora sí les voy a enseñar el secreto de la casa. Lo único que tienen que hacer es bajar hasta donde estamos aquí en este momento. Y tienen que agarrar este cubito amarillo que ven aquí. Lo agarramos. Y tenemos que buscar aquí en la cocina. Tenemos que abrir estas puertitas. Y encontrar este cuadro rojo. Así que, chicos. Ahora sí vamos a cerrar esto. Y bueno, chicos. La última pieza. Tenemos que subir al primer piso. Y entrar a esta habitación que ven aquí. Y agarrar este libro que está caído. Así que lo agarramos. Y ahora sí, chicos. Estas piezas las tenemos que poner aquí. Tipo, vamos a poner la azul aquí. La amarilla aquí abajo. Y la roja aquí arriba. Y automáticamente, chicos. Se abriría un portal en la cual nos vamos a meter. Y cuando entramos al portal. What the fuck, ¿qué es esto? Tipo, es como si fuera un parkour. Se podría decir. Miren, se hace como invisible. ¿En serio? ¿Se hace invisible? ¿Desaparece? Oh, es como los hobbies. Vamos a subirnos. Vamos a intentar ver qué hay arriba. Creo que es como si fuera un puzzle o algo así. Porque hay como unas piezas aquí, miren. Creo que esto se puede agarrar. Ah, se puede agarrar. Ok, ok. Yo creo que es para ponerlo aquí, miren. Tenemos que darle un click aquí. Y... Ah, tenemos que agarrar. Ya sí, ya entendí. Tenemos que agarrar las piezas que están aquí. Estas piezas amarillas. La amarilla, la verde. Vamos a intentar agarrar esta. Saltando. Para no subir la plataforma otra vez. Ponerlas en ese cuadrito. Ok, vamos a volver a subir. Y vamos a intentar agarrar esta pieza. Ok, ya la agarramos. Ahora vamos a subir arriba del todo. Y una vez que estamos aquí, vamos a poner las piezas. Vamos a ir poniendo la amarilla. Y por último, nos quedaría la celeste. Creo que es una verde. Sí, es una verde. Y automáticamente, chicos, se nos da el regalito. Así que vamos a ver qué nos toca en este regalito. Vamos a ver. Vamos a ver si nos toca algo épico. Y nos tocó una casa. Esta casa realmente no la tenía. Y bueno, chicos. Hasta acá ha llegado el video. Recuerden que si son nuevos o nuevas en mi canal. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. No se olviden de comentar aquí abajo en los comentarios. Dejando un comentario cualquiera. Tipo, déjenme un comentario. Porque así YouTube me recomienda. Y llega a más personitas este video. Además, si quieren compartirlo. Se agradecería bastante. Recuerda dejar una meta de 50 likes. Para más videos de Libetopia. Y bastantes videos que voy a estar subiendo. Así que si estos videos tienen bastante apoyo. Voy a seguir subiendo Libetopia. Y voy a seguir subiendo bastantes videos. Así que chicos. Recuerden que tengo 3 canales. En la cual se pueden suscribir. Y activar la campanita. Para no perderse ningún video. Ya que voy a estar subiendo bastante contenido en esos canales. Así que chicos. Ya saben. Suscribirse. Y compartirlo con sus amigos. Así que chicos. Hasta acá ha llegado el video. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye. Chau.